Quiero invitar a que descarguen la aplicación de OneFootball en donde podrás estar enterado de todo lo que pasa en el mundo del fútbol como noticias de tu equipo favorito que en nuestro caso puede ser la América de Cali resultados en vivo, estadísticas, videos y muchísimo más y además ahora en OneFootball podrás ver todos los partidos de la Bundesliga totalmente gratis la aplicación está disponible para iPhone y para Android te dejo el link de descarga en la descripción de este video Atlético Nacional se manifiesta luego de que la de Mayor haya notificado la sanción a los jugadores Harlan Barrera y Andrés Rifle Andrade 24 horas antes del partido Antiamérica momento en que la nómina de Nacional ya se encontraba en la ciudad de Cali la institución asegura que la información del ente del FPC se comunicó muy tarde sin tiempo de apelar por eso Nacional exige el derecho a la defensa y solicita aplazar el partido de IA de los cuartos de final de la liga colombiana hasta que se aclare el tema en cuestión Atlético Nacional exige el derecho a la defensa y por ende solicita el aplazamiento del partido pactado para el sábado 21 de noviembre a las 8 pm con el fin de que el club sea escuchado junto a su equipo jurídico para darle claridad a una irregularidad que encontramos entre las resoluciones 23 y 24 aseguró la institución Nacional confirma que los directivos trabajan con el equipo jurídico y los abogados externos de la institución para tomar cartas en el asunto sobre una situación que parecía ya resuelta después de conocer la resolución número 23 donde claramente se notificaba que los jugadores en cuestión cumplían con la fecha de sanción en la fecha 20 del todos contra todos en el interior del club se ha pensado no presentarse para el partido de hoy si la de mayor no soluciona prontamente esta situación Nacional reitera la injusticia en la determinación del ente ya que la plantilla de jugadores ya se encontraba en la ciudad de Cali y bueno gente ustedes que opinan de todo esto creen que la de mayor debería aplazar el partido déjanos su opinión en los comentarios recuerda que si les gustó este vídeo no olviden darle like y suscribirse activa la campanita de notificaciones para que estén atento de todas las noticias de la América de Cali nos vemos en el próximo vídeo